Cuando una persona generalmente se mete en deudas, no piensa en esto de lo que te voy a hablar hoy. Parecieran 5 secretos que están ocultos detrás de unas deudas y que posiblemente ya tú sepas, pero por si acaso, yo te los voy a recordar. Hoy te voy a revelar esas 5 cosas que están detrás de una deuda para que no caigas en ella. ¿Qué tal? Soy Robinson González, el escritor de los libros de oro de un hogar feliz, que por cierto, dentro de lo que es ser un hogar feliz, está por supuesto la idea de ser abundante. Por eso este libro es Secretos para una familia feliz y exitosa, donde también hablo de cómo generar y cómo crear esa abundancia que una familia debe haber. Fíjate que también está el libro de oro de una pareja feliz y también, por supuesto, el libro de oro de un líder. O sea, una trilogía maravillosa que te voy a dejar aquí abajo la descripción para que puedas tener acceso a mi trilogía, que es la manera como yo estoy ayudando a las familias a ser felices porque les da la gana. Y antes de continuar, por supuesto, ya sabes lo que voy a hacer. Ya lo sabes, sacar mi flecha milagrosa, la flecha que me regaló mi hija. Por eso le llamo la flecha milagrosa, la flecha milagrosa. Le llamo así porque porque es la flecha que está haciendo que mi canal sube de suscriptores. Tú también eres parte de esta magia. Mi hija lo hizo con mucho cariño y yo le mira aquí está. Ellas, ellas han entrado a ver los vídeos, a ver si yo uso la super flecha, la super flecha, la que aumenta los suscriptores. Dale ahí suscribirte, dale suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que yo suba contenido, tú puedas estar dentro de las personas que reciban parte de esa formación que doy en mi canal. Bueno, quería hablarte entonces de esos secretos ocultos detrás de la deuda que vamos a estar claros. Posiblemente esto ya tú lo sabías, pero a veces se nos olvida y sabes cómo sé que nos olvidamos porque tenemos deudas. Por esa razón, si nosotros estuviéramos consciente de que detrás de la deuda que vas a adquirir cuando haces algo que sabes que te va a endeudar por un cierto tiempo. Posiblemente si te recordarás de estos cinco puntos, tú dirías, uy, espérate a ver si realmente es necesario, porque todo parte de ahí. La gran pregunta antes de adquirir una deuda es saber, ¿es realmente necesario? Voy a empezar por ahí. Eso es lo primero que tienes que hacer antes de darte los cinco secretos ocultos detrás de la deuda. Quiero preguntarte, cuando te metes en deuda, tú realmente te preguntas, ¿es necesario que yo asuma esta deuda? ¿Realmente es necesario que yo me meta en este rollo durante tanto tiempo, durante unos meses, durante años? Piénsalo sin que haya ninguna emoción. Piénsalo antes de asumir el compromiso de una deuda. Y una vez y antes, mejor dicho de consumir, a ver, que vamos a estar claros también. Vamos a estar claros en una cosa. Posiblemente es necesario meterse en deudas a veces. Yo sé que alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero ¿cómo compro una casa si no en este momento no la puedo comprar de otra manera? O ¿cómo adquiero un coche si no lo puedo comprar de alguna manera? Bueno, por eso te nombro hoy cinco cosas que tienes que tomar en cuenta. Ya tú decides con esas cinco cosas. Tú decides. Vamos a empezar con la primera. En una deuda es muy fácil caer o entrar. Es tan sencillo entrar en una deuda. Solo necesitas una emoción y la aparente necesidad de querer algo o de necesitar algo. Y cuando se une esa emoción con la necesidad o, mejor dicho, de desear querer algo, ya no por necesidad, sino por placer, por darnos un gusto. Imagínate la persona que tiene un televisor en casa de 20 pulgadas y dice me quiero comprar una de 40 y no la puedo comprar de una vez, sino que lo voy a comprar a plazo. O sea, si pago un poquito más. Pues lo primero que tienes que saber, el secreto oculto, número uno, es que en una deuda es muy fácil entrar, pero cuesta salir. El primer día tú vas con esa emoción, te llevas lo que querías adquirir a tu casa, te lo llevas a, no sé, a tu vida, lo traes a tu vida. La cuestión está todo el tiempo que vas a tardar en salir de esa deuda. Entonces es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Yo recordaba a un empresario una vez en una conferencia que nos daba a un montón, a muchos emprendedores decía esas vacaciones inolvidables que pagas con la tarjeta de crédito no van a ser inolvidables. Te diste tus vacaciones, disfrutaste una semana y luego durante un año o dos estás pagando el bendito viaje. Claro que es inolvidable. Te lo recuerdan todos los meses. Cada vez que tú ves que en tu sueldo, en tu nómina, en lo que tú ganas, hay un descuento gracias a que te diste ese viaje. Por supuesto que es inolvidable por eso. Entonces es muy fácil entrar en una deuda y es difícil o no tan fácil se sale de una deuda. Recuerda ese secreto número uno. El secreto número dos es que te esclavizan y además te condicionan. Cada vez que tú entras en una deuda, que es lo que hace la mayoría de la gente, ya sabes. Primero, durante un tiempo determinado vas a tener que cumplir con esa deuda. Y cuidado si se te ocurre fallar a uno de los pagos. Espero que esa no sea una decisión que tomes a la ligera. Pero ya estás esclavizado a cumplir con un compromiso y además te condiciona. ¿Por qué? Porque hay algunos gustitos que posiblemente, y dependiendo de cómo manejes tus finanzas, y espero que tus finanzas vayan a más. Y por eso nuevamente te invito a leer mi trilogía del libro de oro de un hogar feliz o todos los otros libros que tengo, que tengo en libros de emprendimiento también en mi biblioteca escritos por mí. Te invito a que entres en mi web. Allá abajo aparece en el primer comentario seguramente o en la descripción del vídeo. Te dejo toda la información que tengo para que puedas también emprender a nivel de familia. Pero lo que quiero hablarte entonces es eso precisamente, es que vives condicionada o vives condicionado porque ya te han metido en una deuda. ¿Y esto qué quiere decir? Que habrán cosas que más adelante quisieras porque la necesitas, pero no puedes comprarla. No puedes adquirirla. ¿Por qué? Porque ya adquiriste un compromiso de pago. Entonces, el segundo secreto detrás, escondido detrás de ello, es que vas a vivir esclavizado durante un tiempo. No tiene otro nombre, no te lo voy a endulzar ni te lo voy a poner bonito. Tienes que entenderlo. Me voy a esclavizar cuando me meto un préstamo. Cuando me meto una deuda, me voy a esclavizar durante un tiempo. Y además, voy a estar condicionado para poder comprar otras cosas que posiblemente sí sean necesarias el día de mañana. ¿Y esto qué quiere hacer? ¿Meterte miedo? No, que tú simplemente pongas sobre una balanza así, merece la pena. Adquirir esto y decir, pues me meto en la, así sea fácil, me meto en la deuda, como dije en el punto número uno. Y en esto di, pues sí, mira, me voy a esclavizar durante un tiempo porque para mí es necesario, muy necesario ahora. Eso también puede suceder, pero yo te lo dejo claro. Te vas a esclavizar y segundo, te va a condicionarme. El tercer secreto que está detrás de cada vez que adquieres una deuda, y esto lo tenemos claro, pero no lo digerimos bien. Es que a veces no nos damos cuenta de cuánto sube el precio de un producto cuando lo adquieres a plazo o un servicio. Cuando adquieres algo, tú, la mayoría de la gente no mide el tiempo que va a estar pagando por eso y lo que se llega a duplicar o a multiplicar el precio. Yo estoy exagerando un poco de hablando de multiplicar el precio, pero sí es cierto que terminas pagando muchísimo más dinero que otra persona que pudiera adquirirlo de una vez de un solo pago. Terminamos pagando mucho y entiendo que en esta parte tú digas, pero es que no tengo otra opción. Sabes que yo te lo daría en un consejo financiero que no sería parte de este video, porque este video es hablarte de cinco consejos o perdón, cinco secretos escondidos detrás de la deuda. Pero así como vas a empezar a pagar a lo mejor durante un año por comprarte algo, qué tal si ahorras ese dinerito? El precio que tiene lo divides y el año que viene lo compras y si me dices a lo mejor está más caro? Es uno de los riesgos que corres, pero por lo menos no te endeudaste, no te esclavizaste y además no terminas pagando muchísimo más dinero, mucho más de lo que realmente cuesta, porque los intereses son increíbles y tú lo sabes. Cuando compras un producto, a menos que sea una de esas ofertas que dice que págalo a 10 plazos y sin y sin interés. Bueno, ya eso tú lo verás y lo analizarás, pero cuando no es así, cuando las personas adquieren algo a plazos y después se dan cuenta que están pagando mucho en intereses. Ahí es donde viene pues un poco el desmoralizarse, no terminas pagando muchísimo más que a lo mejor con ese excedente. Menos de ese excedente hubieses pagado por ese producto seis meses después o un año se hubieses ahorrado lo necesario. A veces se está ahorrando durante un año el lo que has ahorrado, lo que has reunido no se acerca, o sea, los intereses que debieron haber generado van a estar muy por encima del precio que terminas pagando por ese producto, aunque dentro de un año haya crecido. Así que yo la recomendación que te doy es igual y lo que te dije al principio, analiza si realmente merece la pena o la alegría llevarte ese producto ahora porque terminas pagando a plazos mucho, mucho más de lo que realmente pagan otras personas que han tomado la previsión de comprarlo o de una sola vez o han buscado la manera sin endeudarse de producir más dinero y con ese dinero extra comprar su producto o servicio. Antes de explicarte el cuarto consejo que crees que te voy a decir, recuerda, por favor, aquí mi súper flecha, la flecha mágica, la flecha de los suscriptores. Dale ahí, suscribirte, que nada te cuesta. Dale al pulgar arriba o coméntame el video para saber que lo viste y estaré encantado de seguir subiendo contenido a mi canal. Bueno, lo que viene es muy importante porque mira lo que pasa cuando las deudas existen en la vida del ser humano y sé que vas a estar completamente de acuerdo conmigo. Una de las cosas que genera la deuda en el ser humano es que se resiente la salud porque las personas se estresan. Nos estresamos cuando estamos endeudados. Nos estresamos cuando sabemos que la semana que viene hay que pagar facturas. La mayoría de las personas, sobre todo aquellas que viven con un sueldo, que se mantienen con un ingreso mensual lineal fijo, cuando comienzan a meterse en deudas, si no cuidan las deudas en las que se meten, a veces gastan más de lo que ganan y comienza el estrés financiero. Que eso es fatal. Se va a resentir la salud. Uno de los secretos ocultos más, yo creo que más disfrazado porque nos venden más la idea de métete en la cuenta esta porque te vas a llevar algo que te voy a alegrar. Sí, pero durante los próximos 12 meses vivo estresado por pagar. Entonces lo que se convirtió en una negría en el momento que lo compré se convierte de verdad en una angustia, en una preocupación, en un estrés durante los próximos 11 meses. Así que el secreto número 4 es las deudas hacen que tu salud se resienta si no tienes suficiente dinero o suficientes ingresos como para asegurar que puedes cumplir con ella durante el tiempo en el que estás sumergido en ese compromiso. Y por último, generalmente, y este secreto es sumamente importante, generalmente la gente que se mete en deudas pierde oportunidades. ¿Por qué? Porque como ya gastaste dinero, ya no tienes disponibilidad y esto para las personas que por lo menos están pendiente de no aumentar el gasto. Pero las personas que llevan un control sobre sus gastos y saben que no pueden asumir otro riesgo, dentro de 4 o 5 meses se le presenta una oportunidad sobre algo que realmente necesitan, pero ya no lo pueden adquirir. ¿Por qué? Porque están sumergidos en una deuda de algo que compraron por emoción y que realmente no necesitaban comprar. Así que el quinto secreto oculto detrás de las deudas es que si no tienes suficiente poder adquisitivo, tu posibilidades de adquirir alguna responsabilidad el día de mañana o de adquirir, o mejor dicho, aprovechar una gran oportunidad se ve realmente limitada. Así que cuida eso, cuida esa parte. Las oportunidades pueden aparecer en cualquier momento, por eso a la hora de adquirir un compromiso de pago, verifica si realmente es necesario o si ese dinerito es bueno tenerlo ahí. Por si aparece una gran oportunidad, tú tienes dinero para invertir, tienes dinero para adquirir eso que por necesidad te mejorará tu calidad de vida o te ayudará en algo o en algún proyecto que tú quieras desarrollar. Esos son mis cinco consejos, o mejor dicho, mis cinco secretos ocultos detrás de las deudas. Espero que te sirva. Recuerda que soy Robinson González, el escritor de los libros de oro de un lugar feliz, que aquí abajo te voy a dejar la descripción para que puedas tener acceso a toda mi biblioteca, a todos mis libros. Y ahora mismo son más de nueve que aquí te voy a dejar más vídeos para que sigas en mi canal y recuerda que en tu casa y en la mía seamos felices porque nos da la gana. Chao. Chao.